de otros deportistas que quizás no sabés quiénes son, después te ponés a googlear y resulta que es el campeón de Estadalto en alto. ¡Torregrosos! Sí, son toda gente muy grosa y ahí estamos todos iguales, ¿viste? Y bueno, nada, compartir también en el edificio donde está Argentina, compartir con deportistas, con otros deportistas de tu país y eso es único. La verdad que es fabuloso que nadie más que los deportistas lo pueden vivir. Somos 135 personas dentro de 40 millones de habitantes en Argentina y es un privilegio enorme y nada, a ver, es todo. Ir a competir, volver a la villa, que es el lugar donde estás viviendo y bueno, nada, son tantas cosas que las que vivís adentro que no te puedo decir tanto con detalle. No, obvio. Y dentro del grupo de ustedes, Chino, ¿qué ves? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Digo, ¿puede darse ese batacazo? Porque también sos competitivo, son competitivos, ya como decía Sol, nos han sorprendido muchas veces para bien y sé con la mentalidad que van a ir al grupo. Hay que pensar que Argentina puede. ¿Cómo viene eso a nivel interno, de grupo? Bueno, pensar que nosotros tenemos el primer partido contra Noruega. Sí. Que yo siempre digo que en el primer partido de cualquier competición siempre hay sorpresas. Bueno, sabemos que son obviamente mejores, que todos los jugadores juegan en Champions, pero con alguna defensa bien que los moleste tan mucho, que no los deje jugar su juego, le podemos complicar. Vamos a intentar ahí con Noruega, que es el 27, dos días después Hungría, que quizás es un poco más flojo que Noruega. Obviamente es superior a nosotros, pero tenemos más probabilidades de meter el batacazo. Después nos viene Dinamarca y Francia, que bueno, ahí sí complicado. Y por último nos quedaría el Egipto, que si le ganamos o a Noruega o a Hungría, llegaríamos con chance para poder ganarle a Egipto y pasar de ronda. ¿Y cómo manejan la presión, no? De decir, bueno, Juegos Olímpicos, en tu caso uno de los últimos. Digo, ¿hacés, no sé, terapia, meditación? ¿Alguna otra cosa que te ayude como a mantener la cabeza enfocada? Es verdad que cuando estás en un Juego Olímpico hay mucha distracción y es difícil mantener la concentración. No le das tanto el foco al estambul, a lo táctico, al grupo, como le darías en un Mundial o en un Panamericano, que estás concentrado 100% a tu deporte. Es más complicado porque también estás en un edificio donde hay un montón de deportistas, que unos se levantan a las 5 de la mañana, otros se acuestan tarde y tenés que compartir, tenés que caminar hasta el comedor. Así que, bueno, eso sí, es verdad, es un poco complicado. No hago meditación, respiro bien antes de las entradas en calor, ¿viste? Para calmarme, porque soy bastante ansioso. ¿Alguna cabala? ¿Alguna cabala o algo que hagas siempre o no? No, yo me tiro, voy antes de que empiece el partido, me tiro en la cancha, casi como para dormirme, para relajarme. Respiro tranquilo, por nariz, largo y cosa de que parezca que bajara un poco las revoluciones, porque Humboldt tiene mucha adrenalina y mucho contacto, muy explosivo y, bueno, es bueno estar tranquilo con lucidez. Diego, ¿cómo estás? Te saluda a Romín.